Se la queda Chappie, Chappie intenta tirar el túnel, se la sigue llevando Chappie, viene por la derecha como proyectil Albi, Albi que va a intentar poner el centro, pone el centro, Albi segundo palo, el cabezazo. Chappie hacia arriba, buscando a la derecha a Albi, ojo Albi que la pone por abajo buscando. Hacer sobre la línea, para hacer el primer gol del partido de Guamapena, llevábamos, recupera Vargas. Que hacen que el solitario gol en las jugadas personales de Dani Muñoz, Vargas su peso en oro, otra vez este centro. Del guardameta, JJ revuelta, el Molo Areño, Albi la primera para el club deportivo cabecense, se marcha, falta, falta. Al otro costado hacia la banda derecha, lo que tiene Albi, tiene delante a Román, se va a ir de Román, sigue Albi, velocidad muy buena la que tiene Albi, balón a la derecha buscando a Poulet, Poulet intentaba tocar con Albi. Al horizonte, va a buscar a Albi, puede ser buena, puede ser buena, para el defensor rojinegro, se la va a llevar Albi, velocidad, se la lleva Albi, de ahí, buscó, qué pena, cómo se le, se marchó de su marcador Albi. El gol para el cabecense, se ha dormido demasiado la defensa del Antoniano, estaba solo Reguera. Albi. ¡Albano! ¡Albano! Gracias. Gracias. Gracias.